hola a todos y bienvenidos a educación financiera criptomonedas la única forma en que las criptos bitcoin llegan a todo el mundo es esto a petición de los clientes ferrari aceptará criptomonedas como pago de sus coches deportivos en eeuu a petición de sus clientes y lo va a ampliar a europa a petición de sus clientes porque blackrock se mete y fidelity y todas estas empresas se meten a hacer etfs de bitcoin y ethereum porque lo piden los clientes porque se mete jp morgan porque lo piden los clientes o sea la gente lo pide y las empresas como son todas se dan de alta vale ha comenzado a aceptar pagos en criptos para sus coches deportivos y lo ampliará a europa la gran mayoría de las empresas se han mantenido alejadas de las criptomonedas la volatilidad y otros toques nos hacen poco prácticos una regulación irregular el elevado uso de energía estos son gilipolleces pero bueno siempre como excusa nos viene bien no acepto bitcoin porque no es ecológico acepta bitcoin porque no te dejan porque es un coñazo pero cuando llegas a 40 clientes que dicen te compras ferrari si te lo pago en bitcoins pues dices págamelo como quieras tío ya tendré ya una plataforma una plazarela para pagarlo para pasar a dólares o euros o dejarlo en bitcoins vale fabricante tesla empezó a aceptar pagos en bitcoins de hecho muchos vendedores fuera de digamos la unión europea por ejemplo en turquía puedes comprar una casa con bitcoins olga soy un ruso me no se preocupe cómpreme esta casa en la costa del mediterráneo me la paga con bitcoins que yo ya veré lo que hago me la paga con teter tesla acepta pagos desde el año 2021 y bueno empezó a luego las gilipolleces de galiera explicó a retes que las criptomonedas se habían esforzado en reducir su huella de carbono mediante la introducción de nuevos software y uso de fuentes renovables baja mental parfuya para cuando llegue algún gilipollas que en su puta vida le va a comprar un ferrari pero le diga que usted acepta bitcoin pues no se preocupe nuestro objetivo es alcanzar la neutralidad de carbono en 2030 las criptomonedas también lo están haciendo y nosotros contribuimos a este si el discurso no lo sabemos si tú quieres un discurso para favorecer algo te preocupes contrata gente dales una semana y te darán un discurso fantástico o sea el discurso de judas en si tú quieres que judas traiciona a jesús paga pasta contrata unos buenos narradores y al final será jesús el que el que traicionó judas lo que obligó a él a darle un beso por 30 monedas seguro que hacemos eso sin ningún tipo de problema ferrari dijo que la decisión se produzco se produjo en respuesta a las solicitudes del mercado de dos distribuidores ya que muchos clientes se han invertido en criptomonedas algunos son inversores jóvenes que han costido su fortuna en torno a las criptos y otros son inversores más tradicionales que quieren diversificar su cartera llega un tío que tiene cinco millones de dólares en bitcoin se quiere un ferrari y dice te lo pago con bitcoin no lo voy a cambiar a dólares tú verás a la tercera pues lo aceptas vale el bizco de natra crítica si bien es ser y un total ya no ferrari envió más de 1800 automóviles la asociación de américa de eeuu vale no dijo cuántos automóviles esperaba vender a través de criptomonedas pero seguro son unos cuartos al final porque las criptomonedas están asociadas a lamborghini pues ferrari dirá pues si yo en lugar de vender si vendo 50 con bitcoins pues estupendo 50 más que vendo vale así que la cartera de pedido será sólida y estaba completamente reservada hasta 2025 pero quieren probar este nuevo universo esto nos ayudará a conectarnos con personas que son que no son necesariamente nuestros clientes pero se pueden permitir un ferrari vale fijaos vendió ferrari entre 200.000 y 2 millones de euros planea extender el esquema criptográfico a europa en primer trimestre 2024 y otras regiones como orienta primero hay otras regiones como medio oriente y áfrica europa áfrica y oriente medio son el 46 por ciento de los pedidos vale el interés es en el mismo en eeuu y europa pues claro la gente tiene pasta tiene pasta permitirá transacciones en bitcoin ether y use the coin vale las a bitcoin ethereum y la estable coin de circon y poder utilizar otros procesadores de pago en diferentes regiones los precios no cambiarán ahora tarifas ni recargos se pagan criptomonedas pues está muy bien porque el tío que tiene la pasta de bitcoin llega y dice a ver cuántos son pues a bitcoin son me lo invento 10 con 3 puta madre coges un monedero lo envías en ese momento y ahora debe 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 el ferrari con lo súper práctico vale betpay convertirá inmediatamente los pagos en criptomonedas en moneda tradicional en nombre de los concesionarios para que esté protegida las racionaciones de precio y bitpay tan feliz vale éste era uno de los principales objetivos evitar tanto los distribuidores como nosotros manejar directamente criptomonedas y protegerlas de sus amplias fluctuaciones ha visto cuántos forrados hay de criptomonedas cuántos clientes tienen criptomonedas y te dirán oye pues aquí un 10% más de peña que está dispuesto a comprar el ferrari pagándonos con bitcoin con ethereum o con tetero a correr así que y la mayoría de los concesionarios estadounidenses ya se han inscrito y todos inscrita si tú quieres vender y tus clientes te quieren pagar y sabe y lo puedes convertir o lo puedes dejar donde estás pues es la mejor forma así que ya sabéis cuál es la forma de meter criptomonedas demandaselo a tu comerciante y si hay mucha gente que se lo pide como jp morgan como fidelity como blackrock como ferrari pues aceptarán criptomonedas pues si no quieren perder clientes un abrazo y hasta siempre